Hola, qué tal amigos televidentes, actualmente la Unión Europea ha condicionado al gobierno de Nicaragua para solucionar el actual contexto que atraviesa el país desde el pasado 2018. Para hablar sobre este tema tenemos al economista Luis Murillo. ¿Qué tanto representa para Nicaragua el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea? Nicaragua, ¿qué tanto depende de los acuerdos comerciales? Bueno, en el caso de la Unión Europea es el tercer mercado de mayor importancia. Nosotros exportamos más o menos 2.600 millones de dólares y la Unión Europea representa 280 millones de dólares. Sin embargo, yo quería poner dos escenarios que se pueden generar. Un escenario es sacar a Nicaragua del acuerdo de asociación, que significaría eliminar las preferencias que se le da a Nicaragua con este acuerdo de asociación. En cuyo caso el país podría seguir exportando a este mercado, nada más que pagando los aranceles y cumpliendo con las normativas comerciales que se establecen. Y esto le haría perder competitividad. El otro escenario es de que las sanciones sean tan fuertes que prácticamente le prohíban totalmente la exportación a los 26, 27 países de la Unión Europea. En el caso de Nicaragua nosotros no accedemos a más de 16 países de estos 26, 27 y tenemos pocos productos para poder exportar carne, ganado, vacuno, café, algo de marisco y algunos productos no tradicionales. ¿Puede impactar la posible salida de Nicaragua dentro de este acuerdo en el crecimiento económico que ha venido mostrando Nicaragua antes del 2018? Por supuesto, es un mercado muy interesante que de ser bien manejado podría seguir contribuyendo al crecimiento económico del país. El problema es la parte política que no se ha resuelto y prácticamente nos está haciendo perder dos de los tres principales mercados. Porque recordemos que el mercado norteamericano representa el primer mercado, el 40% de nuestras exportaciones van para ahí y en el caso de la Unión Europea es el tercer mercado y representa, si bien es cierto, un 16%, algo que nosotros de perder muy difícilmente podríamos recuperar. Bueno, ya para ir finalizando esta entrevista, don Luis Murillo, el acuerdo ADA tiene tres pilares. Nicaragua corre el riesgo de perder la cooperación, el tema comercial y el tema político. Bien, un poco el acuerdo de asociación es diferente a lo que es el CAFTA, que es un simple tratado de libre comercio. Los países europeos tienen un enfoque totalmente diferente de la parte de la institucionalidad. De tal manera que el acuerdo que establecieron entre el grupo de países centroamericanos lo ataron a tres pilares fundamentales, el comercial, el de cooperación y el de carácter político, en cuyo caso es mucho más fácil desconocerlo porque al incumplir uno de los países, uno de los pilares y principalmente el político con la falta de democracia, podría desconocer todo el acuerdo. Bueno, ya la última pregunta también, don Luis, de ser efectiva esta sanción para Nicaragua si no se logra una solución al actual contexto que atraviesa el país, ¿se corre el riesgo de generar desempleo dentro de esta área, principalmente el de manufactura y el de exportación? Bueno, por supuesto, prácticamente cada vez que nosotros perdemos mercado, estamos dejando de realizar actividades económicas y prácticamente nuestro puesto es tomado por otros países y esto significa pérdida de empleo. Solo en esta crisis se han perdido más de 185 mil empleos. Ok, muchas gracias, don Luis, por su entrevista. De esta manera, amigos televidentes, retornamos a estudio. ¡Gracias!